hola chicos de youtube como están espero que estén muy bien y pues bueno en este vídeo les traeré un nuevo promocode para el canal es de un delfín que es así amazon narwal se escribe así narwal 2020 le damos a canjear y como ven es de de veras y pues bueno chicos también les quería decir que que no podré grabar el evento porque no me dejaba o sea no me dejaba tener el emblema y todo eso pero bueno como ven aquí está el compañero que es un delfín o un narval si es un narval y pues como pueden ver es muy bonito en el avatar y pues bueno si les gustó el vídeo pueden dejarle un like pueden compartirlo con sus amigos si les gustó y pues bueno me despido hasta la próxima adiós